¿Qué es? Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre borriquito! ¡Vamos a baile! Que mañana es fiesta y al otro también ¡Arre borriquito! ¡Arre burro! ¡Arre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre borriquito! ¡Vamos a baile! Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Ante a Belén para ver Al niñito de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Van cargados de regalos Que entregarán a los niños ¡Arre borriquito! ¡Arre burro! ¡Arre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre borriquito! ¡Vamos a Belén! Que mañana es fiesta y al otro también